Voy a repasar esto y mañana pongo un examen. Sí, ¿no? Un montón de tablas con números. Sí, sí, sí. No, no. ¿Y la tabla? Aquí está. Azufre. Yo voy a poner azufre. Y voy a poner este azufre. Y luego voy a poner el potasio. Y el potasio así. ¿Vale? Número atómico. Número másico. Z es el atómico. Ya el másico. ¿Quién no lo ve? Él la bajó igual porque no pone... ¿Quién no lo ve? Yo es que no lo veo. Es igual porque no puede... No, no hay ninguno igual. Es dos menos. ¿Qué es dos menos? ¿Qué más? El dos menos sería... 12, 32, 12, 20 y 14. Tiene dos electrones más que protones. 12 más 2, 14. El potasio es... ¿Quién no lo ve? ¿Quién no lo ve? ¿Quién no lo ve? ¿Quién no lo ve? O sea. ¿Quién no lo ve? Gracias.